Las asesorías son herramientas que brinda la ASEPI para incrementar las ventas de sus asociados. Con la pandemia, estos servicios tuvieron un gran impacto. Una asesoría financiera en la cual ya desde el año pasado estuvimos ayudando a más de 70 emprendedores a recibir más de 3 mil millones de guaraníes en crédito Fogapi. Lo que hacemos en ese departamento, de alguna manera, o en ese equipo, es contamos con asesores financieros voluntarios que le ayudan a los socios a preparar sus carpetas, a poder revisar de alguna manera también su flujo y decir, bueno, ¿cuál es el préstamo que más me conviene? Si me conviene, no es un préstamo en este momento, ¿verdad? Y eso nosotros canalizamos a entidades financieras también.